Música Consejo Escolar y Jefatura Distrital informan la suspensión de actividades para el turno vespertino y noche en el día de hoy, miércoles 12 de julio, en base a las recomendaciones de Defensa Civil. La información para el día de mañana se dará a las 22 horas, en base a un nuevo informe de Defensa Civil. Música Música